Nivel 11. Clase 46. Conferencia Minnesota. Puertas y entradas a demonios. Parte 1. El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta. Bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio. Sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Las puertas. Las puertas centradas a los demonios. A la discusión de uno. Otra puerta. ¿Qué pasa rápido? Esto no es la puerta de brubería, ¿no? Brubería es enviado, brindad, brindad brujos. Satanismo. Catolicismo. Horóscopo. Mecos, sexuales. La publicación. La adulterio. Peisdialismo. Hacer acto sexual con animales. Muy común en otros países. Aquí no sé, pero. Masturbación. La lujuria. La pornografía. El homosexualismo. El lesbianismo. La constitución. Traer objetos inmundos a la casa. Ahí va a ser un poquito el pares. Traer objetos inmundos a la casa. Traer a la de la casa. O sea, maldiciones a la casa. Con objetos de. 200 o inconscientemente traer a su casa. La linda es grande. ¿Puedo escribir un bonito ahí? Bien. Nosotros escuchamos. Y pues la palabra que me dijo una vez. O nosotros no nos escuchamos. O nosotros no debí escuchar. Que una de las maquinitas. De que nos gana. Oigan a los peones que le ponen 50 centavos a una hora. Que en eso no nos escuchamos. Que una persona se ganó de un cubierto en esas máquinas. De realmente cosas. Y el muñeco se le llevó a la casa. Que la gente había hecho por querer a sus muñecos. Y llevaba maldición. Entonces un muñeco tan bonito y un peluchito. Tendría sido una maldición. En la casa de una persona. A ver. Cuando tengo que ojitos. Ojo casi el mundo en su casa. Son derechos. O son. Ojetos familiares. Demonios. O demonios. Y que al demonio hay. Usted puede orar. Ayunar. Bendiciar la casa. Lo que sea. Mientras que hay. No se va al demonio. Mientras que al demonio. Estaba trabajando. No estaba jugando. En enfermedades. En divorcio. En pelea. En pleito. Lo que sea. En el caso económico. Lo que sea. Estaba trabajando. Tienen que sacar esa. Para ese objeto. De maldición. Que está en su casa. Como ejemplo. Bueno. Todo lo que es imágenes. Esa es maldición. ¿Ok? Tanto a todas esas cosas. Bonsario. Todas esas cosas. Es maldición. Eso. Fácil identificar. Los catolicismos. Los catolicismos. Hay en un lugar. Esas cosas. Que ellos no saben. Pero. Aunque la palabra. Lo prohíbe. La palabra. Lo prohíbe. Claramente. Es cerca. Los títulos. Los ladrías. A postre. Hay fotos. Hay. Fotos. Objetos. De orientales. Hay todo lo que es oriental. De por allá. En tú. Por allá. Cosas así. Son cosas dedicadas. A sus. A sus dioses. A sus dioses. Como ellos dedican sus cosas a sus dioses. A sus dioses. Hay demonios ahí. Que van a estar ahí. El demonio que está dentro de ese y eso. Esa cosa. Esa foto. No, no. Están ahí alrededor. Hay todas las cosas ahí. Habitan. En esa casa. En un lugar donde están esos demonios. En esa parte. Fue el que sacarlo. En la cosa de México. Muchas cosas de indígenas. Muchas cosas de indígenas. Que la haya. La ladrura. La ladrura. Esas cosas así. La ladrura. Todas esas cosas. La mata de sábila. Esas cosas que yo viví. No estaban en el mundo, ¿no? Esas cosas, hermano. De la primera seguridad. Que hay demonios. Que hay enfermedades. Esta mujer. El hijo de ella. Se sanó. Yo no sanó. Nunca lo conocí al hijo. De siete o ocho años. Me contó ella. Cuando ella sacó. Ella vive en Francia. Cuando yo le dije que sacara los objetos. Esas cosas. Porque ella era católica. Ella, bueno. Obedeció. Y sacó todos esos objetos. Y no se sanó. El hijo le daba ataque hipilético. De siete o ocho años. Que se caía de la escalera. Que se caía y se caía en la escuela. O sea. Pris compulsores. Nunca jamás. Le dio a su tejida. Que sacó la cantidad de objetos. De su casa. Entonces. Los de muertos no están jugando. Ella no está jugando. No está jugando. Dios tampoco juega. Dice. No. Saca eso. Saca eso. El señor. Saca eso. Cuando Dios. Vio a su pueblo. Sacó el pueblo de. Kirchner de Egipto. Él le dijo de frente a Dios. Le dijo. Muchas veces le dijo. Cuando vayas allá. Destruye todo. Tan, 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 tan. No dejes nada. Le entregue a tus hijas. Y tus hijos. A ellos ya. Porque entonces. Ellos irán. Aprenderán la costumbre de esos carreros. A esos paganos. Ellos los invitarán a su casa. Adoran también a esos ídolos. Ellos también te invitarán a comer. La comida. La comida. La comida dedicada a esos ídolos. Y. Será. Anatema. O sea. Es pecado. Pero se ha destruido. Entonces. Eso es delicado. Pero no. Esto es para su casa. Nada. Cero. Lo más sencillo. Hermanas. Es decir. Usted. No coma de cuento. Por favor. No coma de cuento. Imagina que a partir de hoy. No va a comer de cuento. No. No coma de cuento. Usted. En casa. Hermanas. Algo que usted. Hay algo que usted. Capila. O por todo. Si. No coma de cuento. lo más seguro es que ustedes lleguen a casa limpiar en su casa entonces entonces esa predica de cómo limpiarse la predica es una predica de limpieza completa limpio usted de demonios su casa y también la iglesia de demonios esa predica es buena bueno, entonces si usted desconfía de algo que la amiga que no sé qué le regaló un objeto por ejemplo, le regaló un muñequito la amiga usted o el amigo usted le regaló un muñeco hace años o lo que sea o ahora pero lo que usted pasa es que ese amigo o esa amiga es entonces el que sabe y sabía que le tenía mucha envidia por decir algo el esposo o lo que sea o algo que tal, que usted es simpática y le envidia y le dio a usted un muñequito y le dio a usted el muñequito para encabar a la amiga hermana, no coma el cuento por conocer la verdad lo más seguro que haya esa amiga que usted se haya raro, usted le hizo una pequeña oración le envió a usted para destruir su hogar para destruir a usted parte financiera o lo que sea para usted destruiría bótenla destruirla no regalen porque usted devuelve a para otra persona la maldición te destruirá y saque el devuelo que está ahí ok ok ajá y hermana si es de buquería son cosas ya dedicadas ya digamos ya porque son buquerías dedicadas a una vocación a ella en el proceso de ella cuídense ok entonces en su casa también limpio su casa las cosas que ustedes utilicen las fotos las paradas que ustedes no entienden no sé ni qué dice esa cosa en chino porque si no sabe lo que dice hermana hermana pero si no sabe lo que dice cuando dice algo ahí demoniaco saque la foto o a sube lo malo va a volar en mi casa mi esposa le ha dado cosas que después mi esposa oye mi hija dónde está lo que está mi hija lo bote y por qué lo bote no no lo olvido del cuento mi hija yo soy responsable ante mi Dios te amo mi casa la cuido yo no creo que te demonizaba yo esa cosa no me a mi esa cosa no me daba la mala espina que yo quedara ahí cobraba y eso lo veía ahí para la basura para la basura para la basura enseguida lo que es limpio porque tu casa que esté tranquila limpia no haya muchas cosas colocadas en la pared porque hay muchas cosas que son culo con probo uno compro y se sabe de acá impactada cosas orientales más de en China muchas cosas más de en China más de en Hong Kong muchas cosas que hay usted tiene mucho cuidado que usted tenga alerta que esté en alerta la cosa de su casa que hay por lo que pasa para educar bueno lo va a decirte algo algo que me para revelar lo va a decirte algo que no quiere decir como objeto familiar de eso pero pasó hace como pasó hace como ocho días me llamo la madre de la iglesia que el hijo de 10 años que le quedará estaba demonizado ¿y por qué? no porque él de hace día para acá anda todas las cosas que va a hacer con las dos manos el boquillo con las dos manos a caminar tiene que caminar brincando que el hijo está atado el hijo siento que está atado ayúdame que lo liberen siento que el hijo está atado está atado le pregunté hay que ver lo que haya pasado bueno y me acuerdo que él peleó con un niñito en la escuela un niñito creo que el niño debe orientar a esos niños creo que algo así no me acuerdo como fue que dijo la señora él peleó un niñito eso algo lo hicieron algo lo hicieron dijo que llevó a la iglesia va a ser el domingo a la iglesia llevó a la iglesia va a ser para ver porque el hijo lo ha atado y él mismo sabe que está atado y así fue entonces estaba la señora ahí el niñito y fue muy sencillo se manifestó el demonio ese lo habían atado le habían hecho brujería el niñito lo habían atado se fue el demonio y ya se acabó el problema y ya el señor niño está quedado normal y normal pero son cosas reales ok eso es para que sí es una verdad bien entonces sí porque los padres aquellos viendo que hicieron al niño pues como saben hacen cosas porque para la maldad para la maldad no hay malicia desde ella la escuela ni la universidad para hacer la maldad para usted aprender de la maldad hermana eso está aquí no hay malicia ni de pagar ni de educación eso usted recibe la maldad donde sea me enseñan pero es posible bien ok tenemos la casa eso pide en su casa ni de su casa toma un poco un cuadro un cuadrito ahí sencillo ahí entonces mi casa dormo mi casa pero todo veo nada dormo así raro ahí yo no como el cuento un cuadro ahí tranquilo y la ropa entonces me va a ver que es una cosa rara que de poca y me va a dar esa cosa ok maldecir que usted maldice a alguien o que lo maldijeron pecado ok maldecir no solamente decir yo te maldigo decir la palabra maldición no maldecir es eres una tonta no sirve para nada siempre me hace la comida me quema el arroz a la comida no se que eres una tonta eres una imbécil la está maldiciendo no sirve para nada no sirve para nada ok por lo contrario lo que sea tengan su cuidado con lo que uno hable si usted en el pasado le hicieron eso o le hicieron a usted en la escuela usted iba de escuela y en la escuela pues el profesor usted perdió el examen eres un bruto o los niños eres un bruto eres un bruto en plan de morir bruto claro una pareja claro claro todo gorda es una gorda no se que no le digan gorda porque 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 esa persona no es gorda es un ser humano en el juego de Dios entiende pero un flaco hay un flaco hay un flaco un flacuyento no se que no diga nada nosotros que todo lo que hagamos es para bendecir ya que lo que nosotros digamos la persona lo reciba y la persona la haga crecer la haga saben de bendición la reciba de bendición hay gente que le dice ay mi gordita no le diga así porque esa persona no siente bien decir ay mi gordita ay mi flaquito no te lo diga mi flaquito cariño no porque está bendiendo esa persona ok dice ay mi negrita mi negrita no le diga así mi negrita ok ay mi cabillito ok lo que dice esa persona no le diga que digan no le gusta que digan así ya de hecho me está sentiendo poquito mal mira la diferencia ay mi hermosa mi hermosa mi hermosa mi hermosa mi hermosa esposa ¿verdad? esto es la diferencia mi hermosa esposa me siente diferente pero ahora así que también ok también mucho cuidado santo eso maldiciones ok tenemos que cuidar lo que es la esposa que digamos sean santos porque yo soy santo nos ha dado terreno la tiniebla arreno somos la luz somos luz somos lámpara en el trinco de tiniebla somos sacerdotes pobres cogidos por Dios nación santa es lo que se llama actuemos como somos realmente ok no se lo olvide hemos muerto ellos crucificados justamente y con Cristo que es una puerta varia y aquí las cosas pasadas todas muchas nuevas todas esas cosas de lenguaje todas esas cosas son del pasado todas son muchas nuevas lo que digan las palabras es lo que voy a hacer yo no mi voluntad la voluntad de él no mi palabra palabra de él no mi lenguaje el lenguaje de él no el lenguaje del vecino el lenguaje de él ok ok mamá mamá tengo una pregunta díganla mamá mira tengo una pregunta donde dice que cuando uno vive con con su padre y uno no 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 tiene matrimonio hermanita hermanita dice lo que pasa para que ella atiende es una pregunta son muchas preguntas o sea por ejemplo cuando cuando él también vive con los padres y uno pues o sea un poco sigue matrimonio de mi hijo con su pareja así que y uno también va a estar y uno se va y dice pues como dice la palabra de Dios cuando uno se enoja pues no hace locura así que ajá hace una locura y no 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 conozco de Dios y la la muchacha también se nos conoce de Dios está en la cara y se enoja se enoja a los padres y es como enojarse como maldicio también no no enojarse es que uno una pues y hijo de ella cuando uno se llama diciendo vida, uno pues, yo pienso que uno está dando unas palabras de la gente hacia la hija o hacia el hijo ¿Qué está maldiciendo? Palabras que no vengan caros ¿Por qué uno lo dice cuando incluso te está matando a cualquier persona? Le sea tan mal Por el efecto de la ira ya Pero lo dice uno mismo ya Uno dice ira, iré, pero no sé qué O sea, el control va todo ya Yo puedo, me enojo, me enojo es normal Pero Dios está diciendo, me enojo, pero no hay que pecar No es que yo me enojo contigo, entonces voy a ti y te voy a matar Yo te voy a pegar a ti Entonces ya, la cosa es diferente Yo me enojo, ok, me controlo, o sea, te pido perdón, vale, perdón Le pido perdón, me perdonas así Y sacame el cuento Hasta ahí llegó, rápido Pero si ya digo palabras, ya la cosa es diferente Ajá, te pregunto si la persona no, o sea Esa persona en otro país, ahí te maldice Tú estás aquí, tú te das cuenta que te maldices, que pasa la maldición, ¿no? ¿Por qué? Pero somos cristianos Si estamos, no, esa maldición no llega porque estamos cristianos y Dios nos protege Pero si no somos de Cristo Esa maldición, esa maldición fue enviada O sea, un demonio enviado Maldices, van demonios a ejecutar Si tú bendices, salen ángeles a cumplir esa bendición Si tú maldices, salen ángeles a cumplir esa bendición En donde tú estés Maldices, salen ángeles a cumplir esa bendición